Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, vamos a continuar con esta aventura épica, super épica Si no me rompo mi madre Uy, ay wey, casi Bueno banda, que vamos a hacer en este episodio, vamos a hacer misiones Vean, esas todas las que ya me salieron, todavía faltan aquí un montón Habla con Avento Arentino, vamos a ver con ese wey que pedo Que es lo que quiere y es para allá, pero vamos a viajar rápido obviamente A la madre Está en Ventalia, pero Me chingapoco no me he metido a Ventalia Porque ahí está como que no lo he descubierto Sin embargo he estado ahí en los establos, es más raro que no haya descubierto Ventalia Así que ahorita vamos allá a ver que pedo, ¿no? Tu juego de... Juego de química mi alegría Típico, ah, ay wey Bueno, aquí es donde me agarraron una vez, pero bueno Vamos payaso Juegos Normalmente me ocupo de pequeños hurtos y pelear Jaja Oigan, está bonito Ventalia, eh Un poco extraño el paso del frente, pero... Pues bueno, este pasillo se me hace medio raro Oh, es que estaba yo afuera, wey Este es el puente Vale, qué bonito Esperen Se me hace que hay algo allá abajo Tengo la ligera sospecha de que hay algo allá abajo Chinga, ¿y eso qué es? Ah, es para los barcos Va, pues vamos payaso A ver, ¿cómo traigo a mi...? Ok Es que no me acordaba ni cómo traía a mi personaje No sé si les pueda grabar un capítulo extendido de una hora, estaría chida, ¿no? Ventalia, nuevo descubrimiento Vale, vamos a con el... Cada noche, paseo por el barrio gris y dejo que esos pieles grises sepan lo que pienso de ellos Uy, se llevan mal Bueno, es que también son culeros ¿Se acuerdan que aquí llegué a comprar? No sé por qué no me lo reconoció como Ventalia la última vez Pero aquí llegué a comprar a un wey que me robó Me estafó, hijo del hijo de la chingada Oh, chingada, decíganse, ¿dónde es? Hasta acá arriba ¿Cómo subo? Espérame, lo voy a bajar Es que la música me distrae Entonces, por aquí ¿Dónde es...? Ah, vale ¿Entonces es cierto lo que dicen todos? ¿Que Avento Arendino está realizando el Sacramento Negro? Que intenta invocar a la Hermandad Oscura Venga ya Grimbar, siempre con esas tonterías No, no, claro que no Son solo cuentos ¿Están hablando del hueco en el que voy a ir? ¿Qué? Entonces lo invitaré a jugar Vive justo ahí Voy a llamar a su puerta Le gano, le gano, le gano Adiós Ah, no me da, pero está... Espera A ese chico A esa casa Están malditos Entonces tengo razón Lo sabía Intenta que maten a alguien De acuerdo No lo negaré, niño Lo que has oído es verdad Pero Avento Arendino sigue un sendero oscuro Sus actos Solo pueden llevarle a la ruina Bueno, ya basta No hablemos más de esto Soy la única amiga que necesitas ¿Pero es piel gris? ¿What? A ver, ¿saben qué onda? Es de noche Y no me había dado cuenta Que puede asobar en la noche Se me olvida Son cuatro Vamos a darle unas dos horas A ver si ya abre Hijo de la verga No he abierto este pinche huevón Son las siete Pues nada más vamos a darle una Umbren a las ocho, según yo No, mamis La cuestión es que aquí me van a pillar, güey Vale, vértebra A ver si no me chinga el güey de allá ¿What? Santa madre, santa madre Envíame a tus hijos Pues los pecados de los indignos Deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo ¿Qué pedo? Por favor, ¿cuánto tiempo debo seguir así? Sigo rezándote, madre noche ¿Por qué no respondes? ¿Mato a su mamá o qué pedo? Santa madre, santa madre Envíame a tus hijos Pues los pecados de los indignos ¿Qué pedo? Al fin has venido Sabía que lo harías Ha funcionado Sabía que vendrías Lo sabía Repetí el sacramento negro Una y otra vez Con el cuerpo y esas cosas No me ames Desapareciste Uno de los asesinos De la hermandad oscura No me ames Lo siento, pero yo no soy ¿Quién crees que soy? Sí, claro El sacramento negro Permanecer en silencio No tienes que decir nada No hace falta Estás aquí Así que sé que aceptarás mi contrato Mi madre murió Yo Ahora estoy solo Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor Lo dirige una mujer mala y cruel La llame de Relot la buena Pero no tiene nada de buena Se porta muy mal con todos nosotros Así que me escapé Vine a casa Y realicé el sacramento negro Y ahora tú estás aquí Quiere que la mate ¿Cuánto apuesta? ¿La buena? Hija de Sí, tengo que ir a matar Habla con ¿Qué? Ah, ya, completado Hijo de la ñonga No quiero matar a nadie En la Salón de Honor Pero ahora echo de menos a los amigos que hice allí No tiene ni madres Este pobre cabrón Uuuh Ay, chale, ya se salió What, ¿y aquí qué pedo? ¿Quién sabe? Pues quién sabe Pero este pinche chamaquito es satánico Quiere que vaya a matar a una pinche vieja Típico Vamos a ver Las misiones Visita de la capilla Oigan, no hemos ido a visitar la capilla de Azura Y eso tengo como tres misiones En concreto con esa madre Habla con Greta sobre la visita al templo de los divinos Busca el objeto de Yelmon Noster Puta madre, güey Tenemos un chingo de cosas que hacer Visita la capilla Y si nos vamos a la capilla de Azura Tengo que ir a hablar con esa vieja Pero eso no, ahorita no Quiero hacer las misiones así X Esta de matar y mamar así Pues como que no está chido, ¿no? La capilla de Azura Está esta casa de la ñonga Soledad Ah, chinga Yo recuerdo que por aquí estaba No, no está aquí ¿Qué pedo? Me está mandando para acá Ah, la madre Sí, está hasta acá, güey Chingue su madre No, pues vámonos Vamos a ver si podemos llegar a la capilla de Azura Porque se acuerdan que desde el principio de los episodios Del principio de la serie Me han pedido que vaya a visitarla Que está muy chida la capilla ¿Y de aquí para dónde es? Vete a la mierda, pendejo A ver Ñonga de burro Aquí, híjole Aquí está un poco cagón Bueno, vamos para allá Sí me está marcando el punto Qué loco Al principio ni me marcaba Ni nada Ay, ¿saben qué? Ya la cagué Se me olvidó traer la espada Fuck Es que la espada es más chida ¿Viste, mamá? Los muertos se... Vieron Ok, no les iba a vender Mamá, ¿viste, mamá? ¿Por qué la traigo? No manches 300 200... Y... Qué mal... Qué mala pata ¿Saben qué banda? Ya la cagué Espérenme Ya la super, super cagué Ah, qué pendejo Vamos al cantonio a dejar cosas Y voy por mi... Por mi espada, ¿no? Igual ni me traigo la de cristal Mejor Es que tenemos débano, pero... Ay, no sé, güey Hace bastante No será bueno para la cosecha Nunca lo es Ay, se me olvidaba, banda No manches, perdón Es que traía todas esas cosas Se me olvidó Sube ¿Por qué siempre se atoran En el último escalón? Ok, vamos a ver Este lo vamos a dejar con... R Ese no Este Daga, daga Todavía traemos un chingo de dinero ¿Se dan cuenta? Estos dos Este también Este también Este también Este también Un pico ¿Por qué traigo dos picos? ¿Quién sabe? Y de atuendo También voy a dejar varias cosas Plata Zafiro Y el morco Esta mamada Pociones Pergaminos Ingredientes Traigo un putero Libros Este ya lo tengo Renegado Bueno ¡Pérate! ¿Por qué? ¿Por qué hace eso, eh? ¿Por qué se buguea así? Aquí está esta madre ¡Ah! Tenemos esta también, güey Vamos a llevarnos dos Por si acaso ¿No? Este Bueno, ahora sí me salgo Y vamos a objetos Pociones No Pergaminos Ingredientes Libros ¿Dónde están? Ya lo tengo Entonces Lo vamos a dejar Ir a los chinespan Campanilla de la muerte Eso Eso de aquí Vamos a ver si No, ¿sabes qué? Llevámonos Iba a hacer unas pociones Papá, qué chingados Llevámonos ¿O sí será bueno? No, es que no sé Güey No, llevámonos chingados Qué hueva Puta, llevamos en camino Qué mal plan Qué se me olvidó La neta Se me olvidó Se me olvidó Órale Qué freza, güey A ver 18 No, mami Hace más daño esta 800 puntos Aguanto Ok Entonces, pa' allá Payaso Estoy seguro que aquí había Un cobre escondido Pero, putz Madre Eran unas roquitas A ver, ven No me enche, ¿no? Bueno, aquí ya Vámonos No, mami ¿Otro dragón? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Es que si no, no hago nada Ay, vete al pito Vámonos ¿Qué pedo? Está volando al revés Ja, ja, ja Ya está, se fue Ah, no, ahí anda Ah, vámonos No puedo pasar ni un gameplay Sin que me salga un puto dragón Ahí viene a mamar ¿Qué pedo? ¿Vuela así por la ventisca? ¡Holi! ¿Sí, no? ¿Vuela así todo raro Por la ventisca? Vámonos a la borgue Este güey como chinga Y aquí no sé Cómo se suba, banda Si no, nos pasamos Un pinche ratote Ahí está ¡Ay, güey! Hijo de la verga A volar, osito ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pincho osito! Hijo de la verga, güey Ay, güey, no mames ¿Qué pedo otro? ¿Otro? Chale con estos pinches osos Valen verga, güey ¡Ay, güey! ¡Ok! ¿Sabes qué? Ahora sí vamos a utilizar las pociones vales Casi nunca las abarramos ¡Ya, puto! ¡Ah, sí! Pues toma Parece que le dio bien suavecito ¿No, mami? ¿Por qué dos osos? ¿Sí? ¿Qué pedo? ¿Se va con su vida? Ahorita se me sube lo demás ¿Se da por aquí? ¿Tú po? ¿Qué sí? Ah, ya sé dónde estoy Sí, ya sé dónde estoy Vale, vea Aquí es donde está Donde... Por donde llegamos No se ni se acuerden Hay unos lobos por aquí, de hecho De hecho es lobos chingamuchito Se me hace que es del otro lado, ¿vamos? Bueno, igual le tenemos que dar la vuelta Ay, güey, me espanto Que pedo, sus patas Está buggeado Camine bien, puto Bueno, ese güey sí, normal Se buggeó sus patas Que cagado No, mami Por aquí no sé ni dónde Ah, por ahí, ¿no? Puto, me hubiera ido por ahí Puto, me hubiera ido por allá Ah, chocó con un ramo Qué pendejo ¿Qué con la pinche espada en la mano? Porque si no Yo digo que por aquí Va a llegar un punto En el que no voy a poder subir ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Vámonos A la burger Lo aventé hasta por allá, güey Qué cagado No, mames ¿Ya no se vino para acá? No, es que listo Que cargue esta madre Ah, chinga Ya no vino el pendejo Qué cagado, güey No, mames Qué cagado, güey Sí se va por aquí, cabrón Ay, no, mames ¿Neta? ¿Ahora un dragón? Ay, ahí va ¿Ya lo vieron? Hijo de la burger ¿Vos saben que no me ha salido? Eh, troles Un troll ¿Dónde está la madre esa De la capilla de azura, güey? Ya no sé ni dónde está La chingas para allá Oh, miren El mundo de las cabras No puedes usar Mientras combato ¿Qué? No estoy combatiendo Ahí está Chale, güey Se la mamó Uno de hierro Otro Porque se me echó el click Otro Puta, no sé si es por aquí o no, güey A ver, espérame Déjame checar ¿Me está apuntando o no? Ay, güey Estoy súper lejos, cabrón Pero yo no creo Es que como es una pinche ¿Qué es eso? No mames Es un dragón ahí ¿Qué pedo? ¿Es un dragón ahí parado? ¿Qué? Ah, ya le vamos a dar Matadili, ¿no? Chinguesumad Pues ya estamos aquí ¿Qué pedo con el dragón ahí, eh? No mames No le doy Ya se paró, hijo de la verga Ahí está, ya me vio ¡Órale, puto! Cheguey Aquí te espero y si quieres ¿Dónde estás? Hijo de la verga Estos bajan un chingo ¡Dale! ¿Y ya se fue? No mames Me está atacando alguien más ¿Ya vieron? Típico, hijo de la verga ¡Órale, cabrón! ¡Dale, pinche mamada! No mames No le bajo nada ¡Dale, pinche madre, güey! ¡Fush! Pinche dragón castroso, güey ¡Ay, güey! Se le cebo Como que siento que estoy en Minecraft ¡Ja, ja! ¡Ah, que la chingada con este güey! ¡No manches! ¡Ay, vale verga este cabrón! ¡No manches! Y aquí hay otra beta mineral Ven, está atacando a alguien ¡Ah, son otros puntos rojos! ¡Chingues! ¡Mira, ahí va! ¡Chingues su madre! ¡Que los mate! ¡What! Y ya no los mató Y ya no los mató Y el pinche dragón Ya se puede haberlo o qué Los está asando No sé qué son Pero está atacando otra cosa ¡Ah, chingada! ¿Ya no más queda él? No, ahí está el otro ¡Ah, shh! ¡Puto! ¡Ay, güey! Se me salió ¡Qué pedo! ¿Mato un caballo? Todo mareado el güey ¡Namemis! ¿Qué hace un pinche caballo aquí? ¡Ay, vale verga, banda! No me va a dejar Ni pasar Ni hacer nada ¡Hijo de la chingada! ¡Bájate ya, chingadón! ¡Ese pendejo, vale verga! ¡No mames! ¿Cómo subo la capilla de Asura? ¡Espérenme! ¡Horas, hijo de la verga! Ahora sí, hijo de tu puta madre Ya duró mucho esta pinche Madre ¡Ah, chingada! ¿No mames? ¿Ese la única que tenía? ¡Yiii! ¡Buck you! No, aquí están ¡Bájense, cabrón! Ahorita que estaba aquí No podía hacerme penfrente ¿Quién sé por qué? ¡Bájase, bájase, bájase, bájase! ¡Ay, qué pinche tino Y eso que me estoy moviendo! ¡Chinga! ¿Ahí hay una casita? ¿O qué pedo? ¿Qué es esto? No mames, ya los mato Bueno, no, ahora sí ya le di ¡Vale, virga esto! Yo sé que de eso se trata el juego De matar dragones, güey Pero, Charlie ¡Ah, la puta, güey! ¡Pinche pinjono gay! ¡Joder, la mierda! ¡Ok! ¡Que no se vaya, que no se vaya! ¡Ya lo quiero matar! ¡Vale, virga! ¡Ya somos 27, onda! ¡Vaya, cabrón! ¡Hasta que se murió este güey! ¡Hasta que se murió este güey! ¡Esos pinches güeyes pesan a un putero! ¡Sí me va a dar su alma, chido! ¡Esperen! Antes de que me salga una pinche sorpresita ¡Chido! Dos de oro, este güey no trae nada ¡No veo nada! ¡Pinche madre! ¡Ganzúa! ¡Ganzúa, chingón! ¡Chago grande! ¡Ey! ¡Órale, güey! ¡Estos güeyes que se perdieron aquí! ¡Uno! ¡Naaa! ¡Puta madre! Champiñón Percebe Porción de aguante Un libro de instrucciones A los encantamientos Aparte de que ya subimos, ¿no? A ver Aguanten Vamos a varios Ah, chinga, chinga Ah, era para decorar la casa Y se me olvidó dejarlos, güey Ah, vamos Ah, se quedó enterrada Qué cagado Puta, la madre esa de azura es por aquí ¿Por dónde chingados es, güey? Se me hace que es para acá, güey No sé que es para allá Pero a ver, vamos a ver si podemos subir por aquí Oh, claro No mames, neta, ya no puedo subir Fuck Puta madre Espérenme Vamos a atuendo No es cierto Armas Espada de cristal Y vamos a ver lo del nivel 135 Güey, vale Más magia Vamos a subirle Porque tenemos muy poca Pero muy, muy poca Alquimia Elocuencia Yo creo que le vamos a subir a la elocuencia Robo, ¿no? Ya tenemos para cerraduras Lo de la discreción Se la podemos aumentar Armadura ligera ¿Qué te da la armadura ligera? ¿Qué es esto? A medida Que de chingón Marquería Ay, güey ¿Quién sabe por qué a mí ya no me da la cámara Esa panorámica Cuando disparo Disparo crítico Disparo poderoso No manches, güey Pero sí tengo que subir la elocuencia Güey Esta madrilla no se la he subido O sea, me van a un montón de madres Espérate, güey ¿Qué pedo? Bloquear Armadura pesada Herrería Herrería todavía no me da ¿Qué pedo? Encantamiento Alteración Restauración Destrucción ¿Saben qué le voy a subir a la elocuencia? Soborno y atracción Pero la atracción ¿Qué es lo que te da? Ah, precios mejores Ok Con el sexo opuesto Con el sexo opuesto No sé Permite sobornar a las weas Para que ignoren tus crímenes Ah, no mames Este, carnal Este, güey Porque si la llego a cagar No, pues Eso hace un chingo del paro Ah, qué fresa, güey Ok Ok, aquí no me agrada No mames ¿Por dónde es para subir ahí a esa madre? Che, capilla de azules No sé que es por aquí ¿Otra vez? A volar, puto No sé que es por acá, eh No mames Es que ahí viene Hijo de la verga Ahí viene, bata Ah, ya, ya, ya Ya encontramos Uh, uh Ya lo perdimos a la verga ¿Saben qué? Que no Mejor lo hubiera matado Un zorrito de la nieve Mejor lo hubiera matado Porque luego me lo voy a volver a topar A ver si no me ponen ni madre aquí Ah, no mames Es la que sale en la pantalla de carga Qué mamón ¿Qué? ¿Tavía no la descubre o qué pedo? Nuevo descubrimiento Capilla de azules Órale, qué pedo No mames ¿Y quién construyó esa madre? Sototota, güey No hay nada que robarle, va Che, gay Estoy grabando 30 Se me mojaron los cuadros Azura te ha visto venir, Camelante No ha sido la curiosidad Sino el destino El que te ha traído aquí Ok ¿Me ha visto venir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es este lugar? ¿Quién es Azura? No tiene el destino Esa capilla fue construida por los Dunmer Cuando nuestra tierra Se tocó alternada por el fuego y el azufre Las profecías de Azura Nos condujeron a la salvación Es una Daedra Un ser muy curioso Que observa desde más allá de nuestro plano mortal Te ha elegido como Adalí Adalí, bichos Yo no soy Adalí de nadie Busca a otra persona Muy bien ¿Qué quieres? Acudir a una fortaleza Rodeada de agua Pero sin llegar a tocarla En su interior Encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante En la oscuridad más absoluta Es difícil de descifrar, lo sé Pero las señales de Azura nunca son erróneas Creo que con la fortaleza se refiere a Ibernalia Pregunta si conocen a ese encantador elfo Me gustaría saber más sobre Azura ¿No hay nadie más aquí? En efecto Hubo otros antes Pero las visiones de Azura pusieron a prueba su fe Se marcharon uno a uno Temerosos de conocer su propio futuro Pero yo me niego a abandonar la capilla Estas visiones son una bendición Azura me advierte de las tragedias, guerras y muerte Antes de que ocurra No pienso renunciar a su vida Me gustaría saber más dónde De dónde proviene esta capilla Mi pueblo, los Dunmer, la construyó Huimos de Morrowind Cuando el volcán de Páramo de Bardem Entró en erupción hace 200 años Aquellos de nosotros leales a Azura Tuvimos una visión Que nos condujo lejos de la isla Antes de que sucediera lo peor Esta capilla es nuestro agradecimiento Para que nadie olvide Que ella cuida de nosotros El crepúsculo guía tu camino Que loco banda Siempre así llegamos Y justamente al terminar el puto gameplay Que cagado eh Toma mis pinche vueltasota que me aventé Algo me dice que hay algo ahí en las patas de Azura Vamos a ver si puedo escalar Uy uy No hay nada aquí No se esmamó Yo tengo la sensación La neta de que hay algo ahí abajo de sus patas No hay nada Pues quién sabe qué pedo Pero saben que ya me dieron otra pinche misión A ver si me puedo escalar por aquí Pero no hay nada No hay nada Así que no me van a dejar pasar para allá Si me ha hecho que no Al menos que está por aquí No No de aquí ya no creo 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 Uy wey no hay ni madres Pero hay un pinche barrancote para allá Un poquito más de la neta de acá Bien chatito Uy wey Moco cabrón No memes No memes Subete cabrón Se me hacía que había algo Pero no hay nada Bueno Vámonos Aquí espantan ¿A dónde me mandaron ahora? ¿Quién sabe? Aguantenme unos minutitos banda Puta madre Estoy en negra No sé si de quién sabe qué madre Es que saben que estos me mandan Y me mandan a otros Pregúntale a Wilhelm sobre Raiden ¿What? Vaya ¿Qué pedo que pasó ahí? ¡Me estoy resbalando! Wilhelm sobre Raiden Es otra misión que vamos a hacer Pero la siguiente ¡Ah chinga! Yo la perdí Ah acá está Ah no mameses aquí Ah Wilhelm sobre Raiden Es la vieja que se fue por lo de las plantas ¿No? Eso que andaba recogiendo plantas En el río Y que luego ya no la encontraron Que suponen que está muerta Y que fui y maté a un pinche troll ¿Se acuerdan? Ah no No es aquí ¿O sí? No, sí es aquí ¿Qué? Wilhelm sobre Raiden ¿Guardar? ¿Qué? No tienes pinta de peregrino ¿Por qué te molestas En visitar paraje de Ibar? ¿Me puedes encontrar? No Ah Qué conversación tan aburrida Sí Vete a dormir Y deja estar chingando Pinch estúpido A ver vamos a ver si podemos Si no más es hablar Pues ya ¿No? Hablamos con ese guayabal Pero Yo en tu lugar No me acercaría al túmulo Que hay al este de la ciudad Ah es que tiene más opciones Abajo ¿Me puedes contar algo sobre ¿Qué le pasa a Narfi? Es inofensivo Ha estado así desde que su hermana Raida Desapareció Si es ella Se recluye solo en lo que queda De la granja de su familia Al otro lado del río Posta pinche granja pintera ¿Le dijiste a Narfi Que ella iba a volver? Solo se lo dije Para que el pobre diablo Se sintiese mejor Estoy bastante convencido ¿Ven? Yo también Raida recogía ingredientes En la pequeña isla Que hay en el río Al este de aquí Ah Simplemente desapareció En la isla Intenté encontrarla Pero nunca apareció Puta que loco ¿Puedes contar? ¿Hay algún peligro? ¿Qué? Ya localizo los restos de Raida ¡Fuck! ¿O si la... Si murió? ¿Hay algún peligro En esa pequeña isla del este? Cuéntame más cerca del túmulo ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? A ver Allí vi una especie de entrada A una cueva No mames La gente la llama La sala de Gairwood Pero no sé por qué Probablemente Lo mejor será que la evites por ahora A Raida no le hizo ningún bien Tengo que ir No mames Si te diriges al monasterio Mira bien por donde pisas Es una buena caída Ok Bueno amigos Pues hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado En el próximo episodio Nos iremos a buscar a Raida Que yo pensé que eran los restos Donde estaba el troll Pero pues no Ahora resulta que se metió una cueva A la cabrona Seguramente van a estar ahí sus huesos No creo que esté viva Pero bueno Eso lo veremos en el siguiente capítulo Nos vemos Chaito